Miren, yo quiero empezar diciéndoles que, en fin, estamos viviendo momentos trepidantes de la actualidad política. Todos los días nos levantamos con una nueva sorpresa. Pero quiero decirles también que en la situación en la que vivimos no es importante lo que pasa con los partidos políticos. Lo que importa es lo que pasa con los ciudadanos, lo que pasa con los españoles. Y quiero decirles que después de la reunión de la Ejecutiva Nacional, que tuvo mi partido ayer durante todo el día, los que estábamos allí reafirmamos nuestro compromiso con los españoles, nuestro compromiso en favor de ese proyecto de centro, de ese proyecto de centro liberal, progresista y limpio. Y sobre todo reafirmamos nuestro compromiso con la necesidad de que nuestro partido sea un partido útil, que busque soluciones para los problemas reales de los españoles, nuestro compromiso con la utilidad. Porque no es importante hablar de nosotros. Y yo creo que ahí fuera, en la calle, pues prácticamente a los españoles les importa bastante poco. Bastante tienen con lo que tienen, con lo que están viviendo ahora, con el virus, con el desempleo, con la posibilidad del contagio, con la necesidad o la esperanza de poder recibir la vacuna, con la lucha contra la corrupción o la desafección en relación con la actividad política. Lo importante es trabajar para ellos. Por eso yo quiero contarles que hoy vamos a llevar al Pleno una proposición de ley, nos toca por cupo a Ciudadanos, que es una ley integral de apoyo a las familias. Porque nosotros queremos que este país sea el mejor país del mundo donde tener una familia, tener la familia que uno elija libremente, porque en el concepto de familia caben todos los conceptos de familia que las personas elijan con esa libertad. Y por eso nosotros vamos a presentar un proyecto de ley, una proposición de ley, que aborda esta cuestión de las familias desde los puntos de vista característicos de nuestro partido, que es la igualdad, que es la libertad, que es la conciliación de la vida laboral y familiar y que es la promoción o el favorecimiento de la natalidad, para tratar de evitar el problema, ese gran problema en el que se encuentra nuestro país. Y así lo defenderá mi compañera Sara Jiménez esta tarde en el Pleno. Nosotros proponemos que todas las familias que tengan dos o más hijos sean consideradas familias numerosas. Nosotros, además, queremos establecer un régimen especial de protección para las familias monoparentales, que, como ustedes saben, en su inmensa mayoría siempre son o están formadas por la madre, por la mujer. Nosotros queremos que se reconozca de forma explícita el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Le hemos planteado numerosas iniciativas en todo este camino en el que llevamos en este periodo de sesiones, incluso también en relación con los presupuestos. Hemos intentado que el Partido Socialista, en estas situaciones en las que nos encontramos, en donde hay trabajadores que no pueden teletrabajar, pueda darle ayudas, pueda recibir ayudas a aquellos padres que tienen que quedarse en casa con sus hijos en supuestos de contagio, en supuestos en los que no se pueda acudir a las aulas. Es una ley en la que nosotros llamamos al consenso de todas las fuerzas políticas. Es una ley en beneficio de todos los españoles. Es una propuesta, una propuesta abierta, una propuesta generosa, en la que pueden tener cabida, además, las proposiciones de otros grupos parlamentarios para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, porque eso es lo que tenemos que hacer los políticos, porque esa es nuestra obligación, porque por hacer eso es por lo que en realidad nos pagan el sueldo los españoles. No estamos, por lo tanto, aquí para hablar de nosotros, tampoco para ponernos medallas, estamos para hablar de lo que necesitan los españoles y cómo podemos serles útiles. Lo demás plantea magníficos titulares, pero al final su resultado es escaso, son cosas bastante poco productivas para resolver los problemas de los españoles. Y los ciudadanos de este país nos piden que seamos responsables, nos piden políticas concretas que solucionen sus problemas. Eso es lo que hacemos en Ciudadanos desde hace más de un año con Inés Arrimadas al frente de este partido. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, buscar soluciones para los españoles. Estamos en el centro político español y vamos a seguir en el centro político español, donde caben todos los modelos de familia. Somos un partido incómodo, precisamente por esta apertura a los dos lados. Es verdad que en un lado y en el otro se defiende siempre un solo modelo y se critica el modelo del contrario, del adversario. Incluso a veces se le insulta y se le llama enemigo, se le desprecia, se le falta el respeto. Nosotros, sin embargo, abrimos las manos a un lado y al otro lado. Somos incómodos en este tema y somos incómodos en muchos otros temas. Por ejemplo, en la denuncia de la corrupción, donde nosotros denunciamos la corrupción venga de donde venga, tanto la del Partido Popular como la del Partido Socialista, porque somos al final, además, los únicos que podemos tender los puentes a los dos lados. negociar con la derecha y con la izquierda. Eso es lo que molesta a los extremos. Eso es lo que molesta a los populismos de derecha y de izquierda. Y es precisamente por eso, por lo que entendemos, que el centro político español ahora mismo, hoy en día, con lo que tenemos por delante, es más necesario que nunca. Ahí estará siempre Ciudadanos.